Atrévete a darle un giro inesperado a tu vida con la Gira Internacional de Rubén Jumblut, el poder de los astros para el éxito. ¿Cómo adquirir tus entradas? Ingresa a la página web rubénjumblut.com. En la sección Servicios encontrarás la opción Gira Internacional 2020. Dale clic para ingresar. Una vez dentro, busca y selecciona la conferencia a la cual asistirás. Confirma el número de entradas y listo. En el siguiente paso, deberás llenar tus datos completos. Es muy importante que tu correo electrónico esté bien escrito. Luego, deberás elegir un método de pago. Si eliges la opción Fuera de Perú, te aparecerá un cuadro para iniciar sesión en tu cuenta de PayPal. Si no tienes una cuenta de PayPal, deberás seleccionar Pagar con cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Luego, deberás llenar todos los datos solicitados. Y para finalizar, dale clic en el botón que dice Pagar ahora. Listo, te enviaremos la confirmación por correo electrónico. Si elegiste la segunda opción, Tarjeta de crédito, débito o pago efectivo, te aparecerá un recuadro similar donde también deberás llenar los datos solicitados. En caso que desees pagar en efectivo, deberás seleccionar la opción que dice Depósitos en efectivo, que se encuentra al lado izquierdo. Luego, deberás elegir el banco de tu preferencia donde desees realizar tu depósito. Se te brindará un código de ocho dígitos, el cual deberás presentarlo al momento de realizar el pago. Este código también será enviado a tu correo electrónico con las debidas instrucciones a seguir. Recuerda que este último método en efectivo es válido solo para Perú. Y listo, estás a un paso de alcanzar el éxito. Para mayor información, visita la web rubenjumblut.com Es tiempo de alcanzar el éxito.